¿Qué es el CAF? CAF, con la puesta en marcha del primer congreso de graduados CAF de los programas de Gobernabilidad y Liderazgo, lo que pretende es hacer un aporte al desarrollo y al liderazgo de todas estas personas que a lo largo de 15 años se han capacitado, han recibido estas herramientas y lo que queremos hacer ahora es dar un salto cualitativo en esta relación. Tenemos más de 40.000 personas que han formado parte de estos cuerpos de capacitación y ahora queremos dar una vuelta de página y con todas esas personas que a lo largo de tantos años se han capacitado, han encontrado en CAF y en las universidades socias de la región estos programas útiles para su formación personal y útiles para la transformación en las administraciones públicas o en las sociedades a las que pertenecen o en las empresas, aprovechar toda esta masa crítica, todo este capital social y enfocarlo en nuevos objetivos y nuevos sueños a encarar en la región latinoamericana. Y en este sentido, este primer encuentro busca en primera instancia aglutinar a todos esos graduados y proponerles una serie de herramientas desde CAF para que de manera colectiva, de manera de un trabajo en equipo consolidado podamos encontrar nuevas herramientas superadoras que ayuden a fortalecer este vínculo, este círculo virtuoso en el cual las universidades, la sociedad civil, los gobiernos, los organismos multilaterales encuentran este espacio en el cual CAF está apoyando el desarrollo de la región y a partir de eso poder tratar de vincularlos con los problemas que hoy en día vive la región que tienen que ver con la inseguridad, con la falta de recursos y cómo de esta manera dar estos saltos cualitativos que permitan a las sociedades poder mejorar y brindar mejores servicios públicos y una mejor calidad de vida a los ciudadanos que es lo que estamos trabajando desde CAF.